Seteo, huarco, puroyo Seteo, huarco, puroyo Seteo, huarco, puroyo ¡Gorra, rostro, sí! Seteo, huarco, puroyo 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 Seteo, huarco Seteo, huarco, puroyo Seteo, huarco, puroyo Seteo, huarco, puroyo Huarco, puro Seteo, huarco, puroyo 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 Huarco, puroño Huarco, puroyo Huarco, puroyo Lloró que te acoré 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video